Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo. El día de hoy 27 de junio, estamos a día jueves, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones. El día de ayer por aquí les estuvimos suministrando buena información de los pronósticos que les estuvimos indicando. El día de ayer estuvieron el equipo de los Orioles que estuvieron ganando su partido. También les indicamos el equipo de San Diego, también ganaron su partido cómodamente. Les estuvimos indicando el partido de Atlanta, el segundo, pero contábamos con un lanzador que no estuvo disponible. Como ya les hemos explicado por aquí, cuando indiquemos un lanzador y este lanzador sea reemplazado, les recomendamos huir del partido, simplemente no apostar. Y en nuestra dinámica escondida el día de ayer, que fue el equipo de Bélgica, terminó empatando el partido. El día de hoy venimos con muchísima información de calidad, pero no en cantidad, ya que hay pocos partidos el día de hoy. El día de hoy traemos dos partidos explicados y nuestra dinámica escondida será el tercer favorito. Así que estén muy atentos para que no se pierdan la información de hoy. Para todos mis hermanos venezolanos como yo, nos despertamos con esta imagen. Estamos clasificados a los cuartos de finales de la Copa América, luego de vencer el día de hoy en un excelente partido al equipo de México. Mis felicitaciones a los mexicanos que estén aquí en este video, pero bueno, un partidazo. Ambos pudieron llevarse la victoria, pero terminamos ganando nosotros. La Vinotinto se llevó la victoria y terminamos llegando a los cuartos de final. Claro que sí, tenemos muchísima fe y vamos con todo, Vinotinto, que confiamos en ti. Vamos a pasar así con nuestro primer favorito del día de hoy. El equipo de Chicago Cubs visita al equipo de San Francisco. Por los Cubs estará disponible el día de hoy. Chote y Managa tiene 7 y 2 con 2.96 de efectividad y 1.10 de Whip en 79. Y Nick lanzado lo ha hecho bastante bien y Managa, aunque en sus últimas salidas no se ha visto tan fino, se va a enfrentar a Jordan Hicks, quien tiene 4 y 4. No ha estado muy fino últimamente, tiene 3.24 de efectividad y 1.28 de Whip. La alta y la baja está en 8 a este momento de grabar el video. A nosotros nos gusta la baja, realmente. Buscar un favorito ganador en este partido es bastante complicado, ya que ambos lanzadores se han visto bastante bien en esta temporada y han sabido sacar buenos resultados. El día de hoy, como les digo, nos gusta la baja. Pueden subirle una carrerita y jugar la baja a menos de 9 carreras, que debería ser muy, muy, muy cómoda el día de hoy. El día de hoy juegan en La Bahía, juegan en San Francisco, estadio donde no se hacen muchas carreras. Creemos que el equipo de San Francisco y el equipo de Chicago el día de hoy debería ser totalmente un duelo de lanzadores. Nos quedamos con la baja anotación, como les digo. A esta hora que estamos grabando está en 8, así que vamos a subirle una carrerita y vamos a jugar la baja a menos de 9 carreras como nuestro primer favorito del día de hoy. Antes de continuar con nuestro segundo pronóstico, les recuerdo que pueden ingresar a todos nuestros planes VIP para ser uno con nosotros, para entrar a ganar con nosotros a nuestro número que están viendo en pantalla, el más 584127686368. Si quieres hacer una sola apuesta al día, una apuesta fija, tenemos el plan de la directa para ti. Si quieres toda la información de la MLB totalmente explicada, tienes el grupo de la MLB. Y si quieres romper en la Eurocopa y en la Copa América, tenemos el plan VIP ahorita activo, dando puro fútbol y tenis para ti, para que entres a ganar con nosotros. El día de ayer, tristemente, el equipo de los Yankees nos rompió todos los planes. Les indicamos el día de ayer el equipo de Kansas City, el equipo de Filadelfia, ambos ganaron, pero el equipo de los Yankees no terminó tumbando todo el día de ayer. El día de hoy venimos con toda la fuerza y venimos a ganar en nuestros planes VIP. Así que bueno, únete también por nuestro plan VIP. Estuvimos indicando al equipo de Ecuador, que estuvo ganando su partido. También estuvimos indicando al equipo de Boston, que se anuló el partido. Pero bueno, palabras sobran. Simplemente tú te unes, pruebas y sé que te vas a quedar en nuestro grupo ganando con nosotros. Escríbenos para que no te quedes sin información. Pasamos así con nuestro segundo y último pronóstico del día de hoy, al menos explicado. Recuerda que nuestro tercer pronóstico va a estar escondido por cualquier parte del video. El día de hoy pasamos con este partido. Atlanta visitando el equipo de Waysox. El día de hoy sí picha Chris Sale, el lanzador que teníamos pautado para el día de ayer, que lo estuvieron aplazando. Chris Sale tiene 10 y 2 con 2.91 de efectividad y 0.93 de whip. Lo está haciendo bastante bien, se enfrente el día de hoy. A Duke Torf tienes 1 y 1 con 5 de efectividad y 1.53 en su whip. El día de hoy, como les digo, este video se está grabando en la madrugada. No tenemos línea para el equipo de Atlanta. Seguramente debería estar abriendo la línea en menos 190, menos 200. ¿Saben qué? No importa. Aquí vamos a dar la carrera y media. El rune line. El equipo de Atlanta al día de hoy debería de aplastar a este equipo. Pueden jugarlo. Rune line en 5 innings. Rune line en el partido completo. Como ustedes quieran, Atlanta va a acabar con el equipo de Waysox. Hoy, esta apuesta tiene muchísimo valor. Así que aprovechen la que Atlanta gana y cubre cómodamente. Como siempre, les agradezco a todos por invertir su tiempo en este contenido. Y recuerda que si quieres ingresar a nuestros planes VIP, donde te enviamos cada información explicada, con audios, con mensajes, todo a la perfección, cualquier duda que tú tengas, puedes escribir al número que estás viendo en pantalla. El más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8. Estamos a la orden para ti. Sin más nada que decir, muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Gracias por el apoyo. El día de hoy venimos con más información. Vamos con más. Vamos con todo. Gracias por ver el video. Y nos vemos mañana por este canal. Mucha suerte.